Para la categoría 1600 estándar y la categoría Ladies No se está ya preparando, atención, rojen los motores Luz roja, verde Largaron las máquinas que estaban en cría Excelente largada en la categoría de las Ladies En 167 estándar tenemos a Eduardo Vellecos en primera ubicación Ahí parece, mira, Brian Moreno tiene problemas Tiene problemas el Citroën 24 Sí, lo estoy teniendo de acá, es de color blanco Y tiene algún tipo de problema que está siendo estancado Brian Moreno Vamos a ver cómo siguen las acciones Está deteniendo Sandra y parece que va a abandonar Va a entrar por la calle de salida Bueno, le estamos diciendo la calle de salida La curva que toman los karting Ahí está tratando de hacer entrar la máquina a ese sector Para después entrar a parque cerrado Mientras vemos que vienen las máquinas de la categoría 1600 estándar y Ladies En la primera ubicación tenemos a Eduardo Vallejos En la segunda tenemos a Manuel González Y a Patricia Bazán en la puntera de la categoría Ladies Y tal vez parque un pitch Es decir, puede tener los campeonatos El que tomó la vez pasada Y este también puede conseguir Claro, Troncoso ve la segunda ubicación en Ladies La tercera es para Joana Montesinos Veo que Troncoso llegó en bebida Es decir, compenetrada Por lo que quiere hacer Y Montesinos Justo nos está demostrando Que tiene aquella calidad De ser realmente metódica Para expresar su carrera Sí, en estos momentos Porque mira Patricia Bazán Ahí presionando a Manuel González El número 26 en competencia A ver si parece que Joana Montesinos Ahí está peleando mano a mano La segunda ubicación con la máquina De Tania Troncoso Mientras vemos cómo están las acciones Acá al paso Por la zona de recta de metas Siempre Eduardo Vallejos en primero Eduardo está realmente potente Segundo lugar para Manuel González El tercer lugar es para Patricia Bazán Hoy estudió bastante bien la energía del team de Vallejos Porque acuerda que delante del 99 Tuvo que abandonar un poco Y tenía problemas mecánicos Precisamente ahí van y pasando El segundo y tercero es Ladies La máquina de Tania Troncoso Y de Joana Montesinos Y ya está en su carrera aparte Ahí está el duelo Está la emoción Si de repente quieres pasarlo bien Acuérdate que siempre tenemos fecha Acá en Pit Park Siempre vemos que la primera ubicación Es para Eduardo Vallejos Se mantiene en la primera ubicación El piloto de la máquina 99 A falta de cuántas vueltas para terminar Solamente cuatro vueltas para terminar Esta manga de la categoría De las Ladies Y el 1600 estándar A prepararse a categoría moto Para entrar ya a la zona de grilla Y complementar lo que es la parte primera De este capítulo Que se llama Escape 600 Chine Club Y el Catwit Deportional Pasan la vuelta más el puntero Pasa la máquina De El piloto Eduardo Vallejos Lo tenía apagado En la segunda ubicación Es para la máquina de Manuel González Tercera El tercer lugar Para la máquina De Rey Moneno Que lamentablemente Abandonó la competencia Con problemas mecánicos El número 24 Daniel Troncoso Y Giovanna Montesinos Tienen su duelo Aparte Por la segunda ubicación En la categoría De las Ladies En estos momentos Van pasando por la zona Del Bypass Las pilotas que van en estos momentos En segundo y tercer lugar Efectivamente Van en estos momentos Siempre en primer lugar La máquina Número 99 Eduardo Vallejos El primero Ahí está el puntero Eduardo Vallejos Sí, Patricio Realmente Después de la jovenidad Es buena para ellos Mira que viene El segundo lugar De Manuel González En el 26 Patricio Abazán Tiene Tiene su duelo Aparte Vemos ahí Patricio Abazán La primera fecha De este nuevo campeonato Bueno, vamos a ver Cómo estén las acciones Al paso por meta Yo creo que le va a restar Solamente un giro Para terminar Dos giros para terminar Dos giros Dos giros Dos giros Ahí está en estos momentos Dardo Vallejos Pasando por la zona Por la zona De meta Una vuelta más Para el puntero La máquina Número 99 En el 1600 Estándar Manuel González Segundo La primera De la categoría Ladies Es La máquina Número 9 De Patricia Abazán Las motos Se tienen que ir a zona De grilla En estos momentos En zona de grilla Motociclismo La motos La zona de grilla A representar Su categoría Y con esta categoría Se tenemos cerrando La primera parte De este guión De esta carrera La vamos a representar Todas motos Siempre en primer lugar La máquina De Eduardo Vallejos Se mantiene en primer lugar El número 99 Auto color blanco Segundo lugar Para Manuel González Auto color azul 147 Su modelo De competencia Acá viene Atención Le van a mostrar El cartel Que indica Que falta solo Un giro Para terminar Nos quedamos Con el puntero Ahora se lleva Al rumbo A adquirir Una primera posición Va en estos momentos Pasando la curva 1 La pasa sin problemas Va la circunvalación También la pasa sin problemas Eduardo Vallejo Ahora el corcovado A continuación Pasa el bypass El callejón Y ahora va por la extensión Del circuito El segundo lugar Para Ariel González Patricia Basale La primera ubicación En la categoría Ladies Ahí pasando ya El frenaje Va a enfrentar La recta Categoría moto A entrar a la zona grilla Bien en estos momentos Últimos metros Para el piloto puntero Que viene pasando La chicana Eduardo Vallejo Se va a coronar Como ganador Atención Últimos metros Eduardo Vallejo Primer lugar Segundo para Manuel González Y aquí viene La puntera De la categoría Ladies Patricia Basan En primer lugar Y quien irrumpe ahora Andrés Pasando ya Por esa Vamos a esperar A la segunda Y a la tercera La categoría De las ladies Aquí viene la segunda Que en este caso Sería Tania Troncoso Tania Troncoso Segundo lugar Excelente Por la piloto De la máquina 22 Y acá viene Joana Montesinos En el número 29 Tercer lugar Ahora nos vamos A la categoría moto Yo estoy conversando Aquí con Joana González Vive allá en el Tavo Y aquí con Joana González